De ser un joven normal, amante de los animales y de su familia, Hernán hoy vive de una manera que jamás se imaginó. Postrado en su cama con un severo daño cerebral, su familia asegura que así quedó tras una intervención para extraerse una muela en el hospital Gustavo Frique en 2017. La vida de Hernán era como la de cualquier otra persona, se desempeñaba como planchero en un local de comida rápida, le gustaba jugar fútbol y compartir con sus amigos. Pero eso quedó solo en el recuerdo de su familia, hoy no puede moverse de la cama y apenas se puede comunicar. El escenario para sus padres es aún más complejo, deben cuidarlo las 24 horas del día, no pueden trabajar y la pensión que reciben apenas les alcanza para vivir. Mi señora recibe una pensión que no es mucha la subvención y el Hernán, por la situación que está pasando, como está ahora postrado en cama, él también se hizo los trámites para que reciba subvención y con eso lo mantenimos nada más. Su madre ha intentado averiguar con el equipo médico cómo una operación de estas características pudo provocar estas consecuencias, pero no lo ha conseguido. Pasado el tiempo, dos meses y yo me lo quería mandar para la casa, salió la sentencia que le dijo, lo vamos a tener que dar de alta, pero cómo le dije yo si yo no tengo cama a mi hijo. Independiente del procedimiento que se efectuó en el hospital Gustavo Fricke, existía una patología de base no detectada previamente que condicionó una embolía que le produjo daño en su condición de salud. Desde el hospital Gustavo Fricke aseguran que los detalles clínicos de su atención son reservados en virtud de la ley de derechos y deberes de los pacientes, pero que se han entregado todos los antecedentes requeridos al Consejo de Defensa del Estado, que inició un proceso en 2017 y aseguraron que seguirán colaborando con las instancias judiciales. A don Hernán de Olave se le ha prestado todo tipo de atenciones integrales, incluyendo otros médicos, quinésicos y los que requiera, para mejorar y elevar su calidad de vida a través de la red de sentencia nuestra. Una explicación que no deja tranquila a la familia de Hernán, que dos años después de la operación, ya en parte resignados, piden que se les brinda apoyo en el cuidado de su hijo. Gracias. Gracias. Gracias.